David Lucas Mero iba a salir de su departamento ubicado en Villamarina, en Manta, cuando fue interceptado por sicarios que acabaron con su vida. Un hombre se bajó de un vehículo, caminó hasta el garaje y sin piedad le dio más de 10 disparos que ocasionaron que muriera de contado. Alrededor hemos fijado de unos 10 indicios balísticos, todavía nos encontramos realizando una inspección de manera más minuciosa y detallada. Es un arma, es un calibre 9 milímetros. La fiscal Alexandra Bravo indicó que el hombre se dedicaba a la santería y se investiga el móvil, que motivó este nuevo hecho de sangre y quienes participaron en él. Llega una persona hasta que abre en el garaje y le procede a impactar dentro de la vivienda antes de sacar el vehículo. ¿En qué se movilizaban los sicarios? Aparentemente de pie y luego les recogieron en motocicleta. David Lucas tenía aproximadamente 45 años y registra antecedentes penales por violación y existencia del delito. El hombre alquilaba un inmueble en el sector de Villa Marina.